Yo Con el pesar de mi corazón Tuve que hacerle eso a tu papá Toñito Él era un Un gran amigo ¿Qué le hiciste a mi papá? ¿Qué le hiciste a mi papá? ¿Qué le hiciste a mi papá, Omeni? Yo pensé Que no te cortaron Si, miro Toñito Baja la arma Jota, Jota, marde, no Que haga eso No, Jota, marde No, Jota, marde No, Jota, marde A nosotros No, Jota, marde ¡Suscríbete al canal!